Traigo ganas de chingarme un buen gallito Pa' ponerme loco, pa' andar bien serenito Si lo poncho ahorita, ahorita mismo me lo chingo Lo forjo bonito pa' ponerme bien chinito Hablas mierda porque que me encanto mota No la hagas de pedo pa' que le hablas a la chota Tengo mis dilemas, dime cuál es tu problema Fíjate en tu vida y mejor bóltate a la verga Yo no soy mal pedo, pero si me prendo Mejor prendo un leño y dejo que ladren los perros Con un toque son de kush, mi pluma y mi cuaderno Ando bien gripó, quemó puro pinche veneno Fuck that shit my boy Y puro comando LR viejo Seis de la mañana mi pulmón ya está chingando Me dormí en grifo, desperté todo zumbado Mi cuarto nublado, retacado de humo blanco Desde tempranito mi gallón ya está cantando Si me ve la chota en la calle me para Aguanto, bascula, búsquenle, no traigo nada Yo no soy malandro, no más ando marihuana Si traigo billetes me los gané trabajando Los tiempos cambiaron y vayanse acostumbrando Yo soy bien tranquilo, no sé por qué me pararon Si soy un morrillo no ajusto ni los veinte años Ando bien contento como a nadie le hago daño Nacido en Surcaro, pero fui criado en Guanato Sangre de Jalisco, la más verga me heredaron La gente nunca me faltó nada, pero claro que yo aquí siempre me la he perreado Ganármelo me apagó, que me inculcaron mis jefecitos bien claro Lo dejaron con los ojos rojos bien tumbado Me la paso, me relajo, me destrapo en un cabajo Bien trabada en el trabajo, así me la paso Y es costumbre ese diario Mi familia lo primero, por ello me rifo el cuero Y al que se pase de verga en cortito yo me lo quebro ¡Ahí quedó Diego!